Hoy somos más fuertes porque nos hemos unido para reclamar algo esencial. Queremos trabajar, pero no a costa de la salud ni con privilegios de ningún tipo. Queremos reducción de la presión fiscal, en la misma medida que se reduce la capacidad de trabajo. Queremos que los empleos se mantengan, pero no a costa exclusivamente de nosotros. Queremos que la actividad resurja, pero cuando nos garanticen que nuestra ocupación será hacer lo que sabemos, trabajar con ilusión y con entrega. Hoy más que nunca somos todos autónomos y somos muchos y somos muchos empleadores y somos la mayor fuente de riqueza de nuestra tierra. Por eso pedimos auxilio porque nos estamos asfixiando, indemnizaciones por inactividad porque no tenemos recursos, exenciones fiscales porque no podemos pagar impuestos por una actividad que no estamos ejerciendo y sobre todo queremos diálogo para llegar a soluciones. Nosotros no somos un problema, somos parte de la solución. Nosotros no somos un problema, somos parte de la solución.